Bueno, entre todo, una pequeña palabra de lo que queremos lograr aquí. Siempre que hemos hecho el programa del CONACUA, lo que más llama la atención es el panel de los productores. Les gusta mucho a los colegas que otros colegas vengan simplemente sin afán de nada a comentar sus experiencias y eso enriquece mucho el networking en las relaciones que tenemos. Generalmente son de las sesiones más aplaudidas y que más éxito tenemos. En esta ocasión para mí es muy importante el panel que tenemos. Nos costó mucho convencerlos. No es fácil que un productor, dueño de empresas, empresario, quiera venir a dar pláticas. No es gente que particularmente se dedique a dar conferencias. Y el que nos den y compartan su tiempo, su experiencia, es algo que realmente lo agradezco mucho. De parte del CONACUA y del Congreso se los agradecemos mucho. No quiero ventilar edades, pero seguramente aquí hay más de 75 años de experiencia produciendo, no solo produciendo y comercializando camarón, comprando, vendiendo. Es de la gente más capacitada en el medio. Entonces hay que aprovecharlo. Vamos a tratar de hacer, la mecánica va a ser muy sencilla. Una pequeña semblanza muy concreta de los datos macro que nos va a presentar David. Después vamos a hacer unas preguntas a los ponentes, digamos. Vamos a dejar que corran las respuestas y después va a haber una sesión en que ustedes también van a poder platicar con ellos. Entonces, sin más, iniciamos y esperemos que esto sea un intercambio de ideas sano para todos y de experiencias acumuladas. Sí, adelante. Ahí sí, ahí ya se escucha. Gracias. Bueno, buenos días. Quiero presentar unos datos recabados que nos van a llevar a entender un poco lo que está pasando con el consumo en México. Desafortunadamente, la información que existe en el país sobre datos duros estadísticos no está actualizada y en muchas ocasiones hay que escarbar mucho en la información que produce el gobierno para poder tener un dato cercano a lo que nos gustaría tener. Nos hace falta datos estadísticos, así como en la presentación que tuvimos ayer de Ecuador, que ellos tienen datos mensuales, sería muy interesante que nosotros pudiéramos estar generando una información que nos permitiera tomar mejores decisiones. Pero aún con eso, recabamos alguna información interesante de los últimos tres años de lo que está sucediendo en particular en México. y lo que podemos ver aquí en esta gráfica es la importancia que está teniendo la producción acuícola contra la producción silvestre. Actualmente, estamos hablando de que el 73% de la producción de camarón en México es acuícola y el 27% es silvestre. Al momento de ver los datos ya año con año, nos vamos a dar cuenta que la producción de acuacultura va creciendo y la producción silvestre va decreciendo. En particular, este año se habla de que es el peor año de la historia de la producción de camarón de mar. Aquí se ve mucho más claramente como una va creciendo y la otra va bajando. En lo que se refiere a la producción de camarón de cultivo, tenemos los dos estados principales de producción, que son Sonora, Sinaloa, Nayarit, detrás, y en otros tenemos lo que viene siendo Colima, Tamaulipas, algunos otros estados que están produciendo en menores cantidades. Las cifras del 2021 son cifras estimadas porque los comités de sanidad no han terminado, hay cosechas todavía en varios lugares. Entonces, en el estimado lo que pudimos encontrar es que Sonora trae 73 mil toneladas para fin de año, Sinaloa 82 mil, Nayarit cerca de 16 mil, y entre los otros son 7 mil 300, lo cual nos arroja un número de 178 mil toneladas de camarón producidas este año, que son 6 mil toneladas más que el año pasado. Con esos datos, estos datos que estamos presentando aquí son datos oficiales de la Secretaría de Economía Federal, y podemos ver en la columna azul lo que se exporta año con año, y en la columna roja los datos oficiales de lo que se está importando de camarón en México. Ustedes podrán observar que a partir del 2019 empezamos a bajar exportaciones, evidentemente el tema COVID nos afectó, 2021 las exportaciones estimadas son las más bajas de la historia, pero podremos observar que las importaciones van creciendo año con año, estos son, insisto, datos oficiales de la Secretaría de Economía. Estamos hablando que en 2021 estaremos exportando alrededor de unas, el número estimado son 32 mil toneladas que iremos a exportar, y calculamos en la importación alrededor de unas 15 mil toneladas. Aquí pueden ver claramente la tendencia que la exportación va bajando y la importación va subiendo, y yo creo que todos ustedes como productores lo están viviendo en la cantidad de producto que están vendiendo día a día en el bordo. Estos datos de importación, exportación y de las producciones tanto de agricultura y silvestre, nos dan un estimado de lo que se está consumiendo en México. Aquí podemos ver que a lo largo de 2018 al estimado de 2021, estamos viendo que tenemos alrededor de 194 mil toneladas, estos son números de camarón peso vivo, camarón entero, tanto de mar como de silvestre, las importaciones si son de producto listo ya para consumo, y podemos ver que en 2021 vamos a tener 194 mil toneladas de consumo, lo cual, si ustedes lo ven, de producto que se queda en el país, con lo cual va a ser consumido, podrán ver en el gráfico que el crecimiento en los últimos tres años es bastante impresionante. Este dato, al momento de dividirlo entre la población de México, nos lleva a lo que estimamos que es el consumo per cápita, evidentemente quitamos ciertas áreas de la población como niños de 0 a 10 años, y nos arroja que el consumo en México está en 1.8 kilogramos por persona al año de camarón. Si lo comparamos con Estados Unidos, vemos que tenemos un espacio todavía por cubrir, estaremos hablando de cerca de 30 a 35 mil toneladas más que tendríamos que consumir para estar cerca de los números de Estados Unidos, y lo interesante de poner este número ahí, es que como ayer nos lo presentó Gabriel, Estados Unidos creció 20% el consumo en el año 2021, es lo que ha importado más a Estados Unidos, y los precios siguen subiendo, lo cual nos permite ver que hay un espacio de crecimiento y de necesidad de consumo en México. Muy bien. Habría que ver también David, de las importaciones sería interesante ver si se ve mucho producto cocido con valor agregado que hay en el país, a lo mejor importamos producto que no tenemos la capacidad de procesar aquí, no sé, eso... No lo presentamos en la gráfica, pero sí efectivamente el crecimiento de los últimos tres años, en particular en 2021 es el año que más se ha importado, y el crecimiento está muy enfocado en camarón cocido. Ok. Muy bien, bueno con eso, esa introducción, muchísimas gracias David. Esa es un poco la realidad de la producción, la exportación y la importación, somos un país importador e importante de camarón, y en épocas que no tenemos, y de presentaciones que seguramente no hay en el país. Pero ante esta perspectiva, Oscar, Cecilia, empezando contigo Ceci, por siempre las damas tienen la prioridad, platícanos cómo, tú tienes un par de granjas, mucha experiencia en producción, pero además tienes una experiencia en comercialización muy particular, porque no produces en las épocas de los grandes productores de Sonora y el norte de Sinaloa. Entonces, ¿cómo has desarrollado la estrategia de comercialización de tu empresa a través de los años? Muchas gracias Marcelo. Antes que nada, buenos días. Bueno, primero quiero decirles que nuestras unidades de producción están ubicadas en el sur de Sinaloa, con lo cual nosotros tenemos grandes fortalezas, limitantes sí, pero buscamos cómo sustituirlas. ¿De qué manera hemos desarrollado nuestra estrategia de comercialización? De entrada, estamos en un microclima y tenemos grandes beneficios con ello. Ya lo comentaba Marcelo, nuestras producciones normalmente o prácticamente todos los años, que no son en las mismas fechas, son prácticamente durante todo el año. ¿Cómo las vamos ubicando? Primero yo defino dónde está mi negocio. ¿En el mercado del camarón fresco o en el mercado del camarón procesado? Si nosotros tenemos los beneficios del microclima y tener la posibilidad de hacer cosechas durante el transcurso del año, obviamente estamos ubicando en un lugar privilegiado para la venta de nuestro producto. Digo producto porque si bien es cierto cultivamos camarón, pero nosotros diferenciamos nuestro producto. Yo siempre comento que nosotros manejamos la C, calidad, cantidad, que genera confianza y credibilidad con nuestro comprador. Y ellos dicen una adicional, sé que es característica de mi personalidad. Y se las dejo a su imaginación. Ahora bien, yo tengo algo muy concreto para comentar. Ustedes ya vieron la información que generó David en cuanto a las exportaciones y las importaciones. Sin lugar a duda, nosotros tenemos un extraordinario mercado nacional. Que pocos, como es el caso de Colima, Nayarit y sur de Sinaloa, que no solo nada más por el microclima, sino por la tecnificación de nuestras granjas, que nos ayuda a estar siempre presente y en la preferencia de los clientes. Porque en la preferencia, yo hago mucho hincapié en la calidad y cuido la calidad de mi producto. Por eso digo que se genera una confianza. Pero también en la cantidad. Les voy a presumir un lema que nosotros tenemos en nuestra empresa. Es producir camarón con los más altos estándares de calidad, con responsabilidad social y ambiental. Nuestras unidades de producción están certificadas en sanidad e inocuidad. Y como les digo a mis colaboradores, no barremos y trapeamos cuando nos visitan, sino de manera permanente buscamos mantener esto. Esto siempre va a generar un plus adicional a nuestro producto. Aunque nosotros lo manejemos en el mercado fresco. Entonces, yo no quiero perder ese mercado. Me muevo incluso hacia donde se dirige. Les comentaba que nosotros no cultivamos en las mismas fechas. El mercado me dice cuándo debo hacerlo. Como dicen, veo dónde voy a tirar la pedrada y me regreso y hago mi programación. Veo a dónde voy a dirigir mi producto y me regreso y hago mi programación. Sacamos desde tallas chicas, 14, 15 gramos, hasta 60 gramos, de acuerdo a lo que me pide mi mercado y mis clientes. Procuro siempre cumplirles en cantidad y en calidad. Gracias. La calidad no es del mercado nacional o de exportación. Así es. Independientemente del mercado que vayas, tiene que ser lo mismo. Porque luego se decía, cierta calidad la dejo en México, cierta calidad la exporto. Y hay una mala concepción. La verdad, nuestra calidad se la ofrecemos al mercado nacional y al mercado de exportación. Con ello no quiere decir que no hemos exportado. Incluso tengo apertura en el mercado en Canadá. Hace rato comentaban sobre un premio, la verdad. Me he dedicado a buscar la información, a conocer otros mercados y a prepararme también en el comercio exterior. Tuvo un premio nacional del emprendimiento, precisamente enfocado a hacer negocios a Canadá y a México. El premio lo recibí por la diferenciación que yo estaba en mi producto. Si se fijan ustedes, yo no he manejado el término de camarón. Es un producto diferenciado. Así lo vendo siempre. O sea, tiene un plus y un reconocimiento. De hecho, nuestra empresa tiene el prestigio de la calidad. O en el prestigio otro dicen que soy la mascarera. Simple y sencillamente vendo lo que produzco y mantengo siempre ello para mantener siempre el precio. ¿Qué pediría a los demás? Trabajar en esa sintonía. Juntos, productores, compradores, proveedores. Nosotros mantenemos una estrecha coordinación con nuestros proveedores, específicamente con los productores de larva. Yo no tengo laboratorio, tengo granjas tecnificadas. Voy hacia adelante. En unidad con los eslabones. Todos los eslabones somos importantes en esta cadena. Muy bien. Ahorita que me comenta algunas cosas Oscar, lo que le toca, se van a dar cuenta de qué manera podemos integrarnos y no perder este mercado tan extraordinario. Las amenazas y el peligro no está entre nosotros. La competencia no está entre nosotros. Las amenazas y peligro se encuentran al exterior. Tenemos uno muy latente que es Ecuador. Tenemos otro que es la India. Ahí es donde debemos nosotros tener nuestra visión y ver qué tenemos que hacer para nosotros estar siempre en un nivel competitivo y que nadie nos saque de nuestro mercado. Perfecto. Muy bien. Oscar, todos los productores son especiales, pero Yaos en particular, según entiendo, es una empresa que nace de la comercialización, del proceso, de la captura, de la venta de mariscos y luego pasa a la producción con mucho éxito, integrando tecnologías novedosas que son únicas en Sonora y manteniendo planta de proceso y venta de producto. En ese sentido, ¿cuál ha sido tu experiencia? Platícanos cómo has desarrollado tu estrategia de comercialización en tu empresa a través de los años. Bien, buen día a todos. Yo me llamo Oscar Llanes y, efectivamente, represento a Yaos Acuacultura S.A. Efectivamente, y quiero alegrar a mis compañeros acuacultores porque yo primero fui comercializador con planta, tenía planta. Empecé a procesar los primeros camarones que salieron ahí en Sonora de acuacultura. Y nos fue sorprendiendo la acuacultura en esa época, en los ochenta y tantos, ¿verdad? Y con la llegada de Ernesto Garmendia a Sonora, cambió la dinámica porque hay que darle reconocimiento al biólogo Garmendia. Cambió la estrategia en Sonora y se invitó al sector social, a los ejidos que eran y siguen siendo dueños de grandes extensiones de terreno en Sonora. Y cambió la dinámica y yo empecé a procesar para Ocean Garden, era la única planta autorizada en Ocean Garden, ahí en Obregón. Y empecé a ver cómo fluían los camarones y en el año 99 dije, no, pues también me ve. La inercia, ¿verdad? La magia que tiene la acuacultura y le entramos. Pero, pues está siendo una buena experiencia sin duda, ¿verdad? Una muy buena experiencia. Y quiero también decirle, para alegrarlos, que los grandes compradores de camarón, de Sinaloa, que todos conocemos, han entrado a la acuacultura siendo compradores. ¿Qué es lo que pasa? Que está bueno el negocio, indiscutiblemente. Porque los compradores nos hemos vuelto productores también. Está el caso del Bob, el caso de Edgar, allá en Sonora. El caso de Ocean Leader, acá en Sinaloa, también está produciendo. Los grandes compradores han incursionado a la acuacultura. Eso indica que es un buen negocio, ¿verdad? Han cerrado ellos esa parte con la producción. Y de una manera o de otra se hacen llegar productos. Mas no es suficiente. Ahorita los números que decía David, pues es un indicador, ¿verdad? Traemos como prioridad. Ahí está, no sé si lo veamos más al rato, la presentación. Ah, ok. Acá arriba, ¿verdad? Primero es este. Uno de los retos que tenemos como sector acuícola, camaronero, es precisamente que operamos con una frágil organización como sector. Baja y desinteresada inversión financiera y escasa cobertura de programas o incentivos ofertados por el gobierno federal y o políticas públicas. Y no se trata de subsidios, se trata solamente de incentivar la producción. Y yo sí quiero dejar muy claro eso, más en estos tiempos, en este nuevo periodo que pasamos. No subsidios, incentivos solamente. En todos los países, inclusive nuestros vecinos del norte, se dan incentivos a la producción primaria. No tenemos también como organización, no hemos hecho gremio, pues, que es lo más importante. ¿Cómo nos ven de afuera? ¿Qué retos nos ven, por ejemplo, a la financiera, a los bancos? ¿Qué nos ven? ¿Qué retos tenemos como sector? Que nos ven como un sector descapitalizado. Así. Yo tardé 22 años para lograr el equilibrio en mi empresa. Hasta ese año, hasta este año, estoy logrando todas las inversiones, estabilizarlas. ¿Y qué pretendo hacer? ¿Qué pretendo? Ahorita se lo voy a platicar. Falta de integración. Nos ven de afuera. FIRA, por ejemplo, nos ve como una falta de integración a los eslabones de la red de valor. Tenemos un déficit de producción. Nosotros consumimos casi 300 mil toneladas de producto camarón y producimos 190 toneladas malas de silvestre, 25 mil más. O no sé si ya estaban incluidas ahí, David. Sí, ya estaban. No son ni 200 mil toneladas y consumimos 300 mil aproximadamente, según datos que tenemos nosotros. Y no tenemos red de valor. Vendemos en el bordo muchos, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer ahí? Es la organización. Porque tenemos una frágil organización. Estamos aislados como productores. Necesitamos precisamente organizaciones, ¿verdad? Para integrar los eslabones del valor. Donde tenemos más déficit es el camarón cocido, pelado, como viene más adelante, como una oportunidad. Porque es lo que más importa a las tiendas como Walmart, Costco, muchos productos asiáticos. Importan porque no podemos, por la estacionalidad que tenemos nosotros y por la frágil estructura financiera de muchos productores, no podemos tener acceso a ese mercado. Necesitamos precisamente fortalecer la capitalización de nuestras empresas. Poco uso de herramientas, poco uso de herramientas, de dispersión de riesgo. Es lo mismo. No somos financieros los acuacultores. Veamos el perfil que tenemos los acuacultores. La mayor parte. Los perfiles que tenemos. Somos un poquito distanciados del sector financiero de la banca comercial. Formal. No, del sector financiero formal, sí. Sí, estamos fuera. Nos han acompañado financieras que nos aportan financiamiento con las limitaciones que corresponden al caso. Fuerte estacionalidad de la producción. ¿Qué pasa? La región norte producimos de mayo a diciembre. Todo el hemisferio norte y el hemisferio sur, incluyendo Ecuador, produce cuando cambia el clima. Ahorita Ecuador empieza con sus buenas producciones. Nada más que tiene un asunto Ecuador, solamente cosechan gran parte de la producción en los aguajes. ¿Qué significa eso? Que son solamente ocho días al mes lo que ellos procesan. Ahorita hay un ingreso, están produciendo mucho en Ecuador, pero están mandando mucho camarón pelado a Estados Unidos porque es camarón flácido que tiene que cosechar, porque si no tiene que esperarse otros 15 días para cosechar. Claro que ya hay acuacultores que tienen rebombeos y están mejorando, pero es mucho el volumen. Y el producir mucho camarón iba a ser un chingo. Mucho camarón trae también sus problemas, ¿verdad? Trae sus complicaciones en la calidad y lo que sea de cada quien. Y los ecuatorianos dirán lo que quieran, pero el camarón mexicano y del ecuatoriano sí se diferencia. Por supuesto que sí. Nos comentaban que hay una diferencia en precio a favor del camarón mexicano. Claro, hay tallas, por ejemplo, de camarón 21, 25, 16, 20, que el mercado espera al camarón mexicano. Bueno, y eso es lo que hay que aportar nosotros, ¿verdad? Ahorita hay camarón 16, 20, 21, 25 en Ecuador ya. Viene fuerte porque han mejorado su producción, pero no tiene las condiciones, lo que parecía una desventaja anteriormente de Ecuador o puede ser una desventaja, acá podemos tomar esa oportunidad. ¿Cómo aprovechar la estacionalidad de nuestra producción? Falta de uso de marcas e integración del mercado, pues es igual. Cuando ven en Estados Unidos, camarón mexicano dice Ocean Garden. Yo soy de esa generación de Ocean Garden. Nacimos en Ocean Garden, traemos la calidad en la sangre, traemos el sobrepeso, traemos los conteos, como deben de ser. Eso lo reconoce el mercado de Estados Unidos. Requiere fortalecer la competitividad, ser más competitivos. ¿Y cómo ser más competitivos? Pues cada quien tiene que verlo, ¿verdad? La competitividad es al interior. No es competencia, sino cómo producir más y cómo darle más valor a nuestro producto. Y nos falta, pues, la red de frío, ¿verdad? Que batallamos por plantas y batallamos por almacenamiento. Por eso importamos camarones con procesos que no tenemos, claro. Por eso, porque no tenemos una estructura financiera, tenemos una frágil estructura financiera, deficiencia de gentes interesadas en la acuacultura, no tenemos una organización que atraiga inversión, que traiga inversión, no tenemos inversión extranjera, por ejemplo, en México, en Camarón. Cierto. No hay una inversión extranjera, salvo ciertas organizaciones, nada más, muy poquitas, dos o tres empresas, nada más tienen eso, ¿verdad? Pero está vedado, porque no tenemos una estructura organizacional adecuada. Ese es un reto de nosotros, los acuacultores. Totalmente. Muy bien. Bueno. Ahí viene enseguida. Sí, si quieres, platicamos para darle seguimiento y el tiempo nos apremia. Bueno, los tiempos han cambiado mucho, en estos últimos dos años el mundo cambió, con la pandemia, las formas de comercializar. Encontramos un mercado nacional que no lo, algunos productores no lo habían visto, otros sí, y ha resultado muy interesante, la demanda en México es muy fuerte, mucho más fuerte de lo que pensamos. Entonces, bueno, ante este panorama, me gustaría una semblanza de cada uno, David, empezando. ¿Cómo ves, cómo ha cambiado el mercado en los últimos dos años y cómo ves de aquí en adelante, no? Y después Ceci y Oscar, y ya revisamos los puntos que... Sí. Mira, el dato finalmente duro es que hay un incremento en el consumo mundial de camarón en la época COVID y quisiera poder decir post-COVID. Los datos que nos estaba dando Gabriel Luna ayer del crecimiento de Ecuador, India vemos que trae unas condiciones de producción muy buenas, Estados Unidos importando 21% más producto, México consumiendo alrededor de 10 o 15% más. Entonces, los pronósticos no eran favorables. En general, todas las proteínas han venido subiendo de valor, pero el tema del camarón es muy interesante porque no es una proteína que se pensara de tanto consumo y nos damos cuenta con el COVID que sí lo es. Pensábamos que el camarón se consumía en restaurantes y en hoteles y resulta que cuando no hay restaurantes, no hay hoteles, pasa todo lo contrario. Empieza a subir el consumo y el único lugar donde se puede estar consumiendo en una época COVID pues es en las casas. Ecuador, el cambio que tuvo, que llevó a que Estados Unidos consumiera más es porque les dieron un formato de producto que era más fácil de llevar a la casa, que es el camarón ya pelado o en una bolsa de un kilo. Pero en México no estamos haciendo eso. En México los centros de distribución son los puntos de abasto para el consumidor. Entonces, en México empezamos a ver que la gente consumía más camarón, no hemos determinado en un dato duro cómo, pero sabemos que lo está consumiendo, se está pagando mucho mejor aquí que en ningún lugar del mundo y el dato es muy claro, vamos a exportar mucho menos producto, no porque tengamos menos, sino porque consumimos más. Entonces, es un dato interesante a investigar qué fue lo que sucedió, pero es un hecho. Todo el mundo está comiendo más en su casa camarón. Bueno, Cecilia, ¿cuál es la perspectiva para ti con esta pandemia, con estos, el par de años que vienen? Bueno, yo quisiera darle a continuación a lo que dijo David. ¿Qué fue lo que sucedió? Si bien es cierto, muchos productores específicamente de Sonora vieron la bondad y lo que representaba el mercado nacional, se dirigieron a ello, pero fue principalmente por la caída en el consumo y en los precios y el desplazamiento por Ecuador principalmente en mercados de Estados Unidos y Asia. Por ejemplo, aquí Oscar es una persona con mucha experiencia en el tema de la comercialización en exportación. De viva voz lo va a comentar y algunos compañeros de Sonora, o sea, vieron la posibilidad de introducirse al mercado nacional y efectivamente, como dice David, hemos detectado el crecimiento en el consumo, pero también ciertas tendencias en los consumidores finales. En nuestro caso, en el transcurso del 20 y parte del 21, nosotros modificamos nuestra estrategia de comercialización, regresamos al mercado local y regional y nos estamos diversificando en productos de valor agregado y no precisamente en pelado o cocido, sino ya en un producto terminado y estamos utilizando las nuevas estrategias de comercialización digital por las redes con las plataformas. Es una parte de diversificar, pero sobre todo el consumidor producto del encierro del COVID ha cambiado sus hábitos de consumo. Eso es motivo de una explicación de que se ha incrementado, o sea, la compra al menudeo directo del consumidor por los distribuidores se ha incrementado. ¿Por qué? Por el propio encierro, por la falta en momento que se cerraron restaurantes, hoteles, entonces obligaron directamente al consumo doméstico a ir por su producto y prepararlo o surgieron pequeños distribuidores de productos de valor agregado, eso lo veo yo con puntos de venta domésticos en la Ciudad de México, con lo que también se incrementó el consumo del camarón. ¿Qué veo yo que debemos de hacer? Oscar comentaba que tenemos un déficit en nuestra producción por el consumo. No estoy tan seguro, voy a decir que él tiene sus datos y yo tengo los míos. Pero lo que sí es cierto es que tenemos la capacidad de incrementar nuestro consumo y por ello nuestra producción. Vuelvo a lo mismo, no significa que dejemos por la paz, la exportación, pero también debe ser siempre por oportunidad. Yo siempre digo, en el negocio siempre tiene que ser eso negocio, la caja registradora tiene que sonar y tiene que sonar cada vez mejor si no, no es negocio. Si para cada uno el mejor negocio está en el mercado del producto fresco más que el de exportación, bueno, vayámonos al mercado fresco que está aquí con nosotros. ¿Y qué veo? Que independientemente que sea producto fresco, con campañas de concientización al consumo por la proteína sana que tiene el camarón que normalmente lo han manejado al revés, que le hace daño a la salud del humano, cuando es rico en omega, es parte de las fortalezas que nosotros debemos difundir para que todavía más se incremente el consumo interno. Actualmente aquí presentaron un dato de 1.8 per cápita, pero tranquilamente podemos doblar y entonces sí tener la posibilidad de crecer más nosotros en nuestra producción, no precisamente en superficie. Yo les comentaba hace rato, nosotros tenemos granjas pequeñas y nuestros esquemas de comercialización que han ido creciendo de producción, perdón, son en base a la inversión en tecnología. Nosotros como productores tenemos ese reto, optimizar nuestros recursos, ser más competitivos, pero ser más competitivos en nuestro producto, en nuestra producción para incrementar nuestros volúmenes de producción, no necesariamente incrementar las superficies de estas. Ese sería un gran reto que en lo personal nosotros estamos enfrentando y que yo los invito a participar. Si me permite Marcelo, quisiera comentar, tradicionalmente con nosotros se han manejado listas de precios, yo voy a dar mi opinión al respecto. Creo que son importantes esas referencias de listas de precios, pero a la vez es un arma de dos filos, porque normalmente la caída de los precios, sí es cierto que lo genera la oferta y la demanda, pero se genera una especulación antes que haya esa oferta, específicamente en una referencia que la verdad todos la seguimos que es la lista de Ahome Acuícola, se genera antes de tiempo, se puede generar antes de tiempo sin lugar a dudas, pero con la información de los productores que están en ese momento, que es el caso Colima, que es caso Nayarit, o es caso sur de Sinaloa o el centro de Sinaloa. Si nosotros tenemos una verdadera comunicación y coordinación, podemos mantener un cierto rango de precio alto en nuestro mercado nacional. Nosotros tenemos que cuidarnos entre nosotros mismos junto con los demás eslabones de la cadena de valor. No podemos permitirnos el lujo de hacernos el jaraquiri nosotros mismos. Así es. Es increíble, la verdad, que de un día para otro los precios se caigan de 15 a 20 pesos. Yo siempre me infarto todo el tiempo cuando pasa eso, o sea, voy a decir un dato. No digas a quién le echa la culpa, por favor. Por ejemplo, no, 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 es que la culpa la tenemos nosotros. Yo creo que debemos de considerarnos hacer algo, le decía, nosotros no somos competidores, tenemos que trabajar en equipo, somos un sector y el sector debe estar integrado y debemos fortalecernos. Debemos saber cuáles son nuestras fortalezas y nuestras limitantes, a mí no me gusta decir debilidades, me gusta decir limitantes porque todas pueden ser sustituibles. Muy bien, muchas gracias, César. Oscar, ¿cómo ves el panorama? El panorama, ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ves un esquema donde va a haber más camarón, hay más presión en los mercados internacionales, más, esperemos que haya más producción en México? ¿Cuáles serían tus recomendaciones, tus estrategias? No sé si las tengas. Muy bien, por ahí, ahí, la siguiente. Muy bien, ¿cómo veo yo el próximo año? Muy bueno también como este año, buen año, va a ser un año de más producción seguramente, el próximo año. Necesitamos producir más camarón, satisfacer la demanda doméstica y la demanda de exportación. Yo he tenido años, Marcelo, auditorio, que exporto más de lo que vendo en el mercado doméstico, porque el mercado de exportación presenta más atractivo y hay años en que he hecho el 50%, el 50% para exportación y el 50% para México. Hay años, como el de año pasado y este año, que el mercado doméstico se comió toda la producción, el 95% se fue para el consumo doméstico. ¿Por qué? Porque empezó el mercado doméstico a solicitar más camarón y se empezó a mover una dinámica que muchos no teníamos ahí detectada, ¿verdad? Vemos que el próximo año va a haber la demanda, los números ahí lo indican, va a haber más demanda de camarón. No sé, bueno, tuvimos una post-pandemia, ahora parece que viene ante pandemia, no sé cuándo tengamos la otra. El asunto es que tenemos que prepararnos porque el camarón la gente lo asocia con salud, lo asocia con vigor, lo asocia con un producto que cuesta, que tiene un valor más importante que la carne, por ejemplo. Entonces, el reto para este año es aumentar la producción para satisfacer la demanda nacional y la demanda de camarón mexicano en Estados Unidos porque tampoco hay que descuidarlo, tenemos que atender los mercados. Ese es el problema de la estacionalidad, por eso en Estados Unidos dicen, sí camarón mexicano pero en seis meses ya no lo vuelvo a ver y ellos quieren continuidad, cómo hacerles un reto para nosotros también. Continuar atento a los tratados comerciales con otros países, tenemos ahí una amenaza de Ecuador que quiere, que no es amenaza, simplemente nosotros no podemos impedirlo, tenemos que prepararnos al contrario para ser más competitivos porque son cosas que no están en nuestras manos, son cosas que a veces se nos pueden salir y tenemos que estar organizados para ello. Disponibilidad de presentación como camarones pelados y cocidos decían ahorita, gran parte de la importación de la zona del sureste turística de las rivieras consumen mucho camarón ya preparado y todo lo que son las cadenas transnacionales venden mucho camarón donde nosotros no tenemos siquiera acceso a ellas. Manejo oportuno de la estacionalidad, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, un manejo también oportuno del manejo financiero de cada una de nuestras empresas o tener organizaciones auxiliares de crédito como lo hacen los agricultores en Sinaloa y Sonora, tenemos las empresas más viejas de financiamiento y de acopio de México en Sonora, en Los Granos. Esa estructuración así nos vende afuera con poca organización informar, incentivar y fomentar el consumo de camarón e involucrar a los diferentes sectores. Por ejemplo, quienes ahorita son nuestros, somos aliados en este evento con AFAB, ¿por qué no una parte, unos dos pesos del alimento balanceado que se vaya, por ejemplo, a promoción del camarón pudiera ser? No sé si estén de acuerdo todos ustedes, Bájenle el volumen, por favor, bájenle el volumen al micrófono. La Amplac, que el año también con tantos millones de larvas vendidos, ¿por qué no un pesito, por qué no dirigir ahí a esa área? ¿Por qué no invitarlos a participar, verdad? Claro que no nos lo van a regalar, nos lo van a aumentar en el precio, pero que nos lo separen por lo menos, ¿verdad? Para hacer una bolsa, para fomentar. Hay ejemplos bien interesantes y más adelante también nos van a hablar de ejemplos en Ecuador, cómo están haciendo para dar más valor a la marca y cómo participan todos los eslabones de la cadena, pero proveedores de alimento, proveedores de larva, la verdad es algo que tenemos que poner atención en la última plática del día de hoy, la verdad lo recomiendo. Muy bien, ahí está, es una opción de cómo podemos participar porque aumenta el consumo de camarón, aumenta la producción, aumenta el consumo de alimento balanceado, aumenta todo, ¿verdad? Y buscar precios favorables para el productor y el consumidor. Eso de precios altos o buscar el precio pico y luego andar después vendiendo la mitad del precio tampoco es saludable ni para el consumidor ni para nosotros los productores. Buscar un equilibrio en el mercadeo, darle el valor que tiene el producto, el camarón, es un reto para nosotros. Muy bien. Si nos permiten, hay mucho interés de la audiencia, vamos a abrir el panel de discusión y que sean los compañeros del auditorio que nos hagan sus preguntas. Si quieren alguna pregunta es el momento, levanten la mano alguna duda, pregunta que quisieran que los panelistas le resuelvan. Sería bueno si se presentan así muy rápido quién es. Buenos días, mi nombre es Joseph Fajardo, soy de Ecuador. Tengo un par de preguntas que quisiera aportar. ¿Cuál sería el techo estimado actualmente transformando la cantidad de toneladas expresadas a libras son 390 millones de libras producidas en años? Entonces, en un plazo de cinco años que se estima en crecimiento tanto puede ser tanto en la misma área geográfica mejorando la eficiencia o también como crecimiento de construcción de más áreas. Y por otro lado, desde el punto de vista de venta, si han pensado en ver que si Estados Unidos puede ser un Asia en comparación con Ecuador, en el que Asia es el que pone el precio y lo especula, lo baja, lo sube y causa un desorden que no es saludable como ya lo han mencionado. Bien, muy compleja la pregunta, si quieren me permiten hacer un comentario nada más de la proyección de producción y después hablamos, la verdad, compañero de Ecuador, México es un país que tiene mucha potencial de costas, a nivel de potencial de terrenos y de superficie es enorme, producimos mucho en sistemas semi-intensivos, entonces todavía hay una posibilidad, como decía Cecilia, de tecnificar las granjas y subir tres, cuatro veces la producción, producimos de manera muy rústica en las granjas todavía, hay zonas del país donde no ha llegado nadie a producir camarón y empiezan algunos productores del noroeste a irse a otras zonas de México y va a ser un boom, entonces hablar de un techo es difícil pero seguramente México puede producir, tiene un potencial para producir mucho, cinco veces más en realidad, poco, y bueno eso sería mi aportación en la parte de Estados Unidos seguramente ustedes pueden Oye Marcelo, yo quisiera nada más hacer un comentario respecto a la producción, él habla de cinco años, como ya había dijo Macero, aquí hay un sinfín de unidades de diferentes tamaños que van desde muy pequeñas hasta grandes grupos pero yo creo que en cinco años estaríamos nosotros en condiciones sin lugar a dudas de doblar la producción, sin lugar a dudas para poder atender nuestra demanda nacional y para mandar exportación, yo lo, este comentario lo hago, nosotros hacemos nuestras proyecciones de crecimiento en volumen a tres años logrados, por esos cinco años creo que todos estaríamos en condiciones de doblar nuestra producción. Seguramente. En la parte de mercado, no sé David si ves la parte de Estados Unidos. Yo creo que en la parte de mercado los que estamos metidos en ellos inclusive la gente de Ecuador estamos sorprendidos de la capacidad de consumo que está demostrando el mundo porque ahorita ya hay análisis que están hablando de el efecto que iba a pasar en la apertura al haber restaurantes iba a bajar el consumo doméstico y lo que está sucediendo es todo lo contrario, la gente está comiendo prácticamente todas las proteínas pero en particular el camarón se está comiendo en la casa y digo, el mejor ejemplo es que si yo les pregunto a cualquiera de aquí cuántos están haciendo más carnes asadas en su casa, cuántos aprendieron a hacer paella, cuántos están aprendiendo nuevas recetas, yo creo que todos hemos estado teniendo eventos en casa obviamente por el tema COVID que nos han generado hábitos de consumo que ya van a ser muy difíciles de quitar, entonces cuál es el techo en el consumo, yo creo que lo estamos probando, los gráficos que se presentaron ayer sobre China, ustedes nunca proyectaron cuánto podía comer China, simplemente le aventaron producto y los chinos estuvieron años recibiéndolo y encontraron una cifra de 80 millones de libras al mes cuando ya ya no le cabía más comida al chino, entonces ahorita no hemos encontrado cuál es el límite del consumo en México, les mostrábamos ahorita que estamos por debajo de Estados Unidos, pero hay una cifra muy interesante en Estados Unidos, estamos hablando de que se consumen alrededor de 4 libras por ponerlo en libras, 4 libras de camarón per cápita, se consumen 6 libras per cápita de uva pasa, entonces digamos el camarón es una proteína que llegó para quedarse, el banamé es una proteína que a donde llega se estaciona y crece y ayer nos decía el compañero hindú que ellos están promoviendo el consumo, ya tienen un 10% de su producción, quieren llegar al 25, ese 25 son 150 mil libras, entonces el camarón es una proteína que gusta, que se disfruta, que es sana, que tiene muy buena percepción, yo creo que no estamos cerca de conocer el techo, o más bien no estamos cerca del techo del consumo en el camarón y el público lo quiere, el consumidor lo quiere. Finalmente el camarón en México tiene una ventaja, yo sí la veo, que el productor puede con más o menos facilidad decidir si lo vende al mercado nacional o si exporta, otras proteínas en México no tienen esa opción, el cerdo, es poco los que pueden exportar, el pollo no se exporta, en fin, entonces tenemos esa ventaja, podemos tener los dos mercados, en fin, no sé, otra pregunta, adelante. Jesús. Buen día, ingeniera Sánchez, Oscar, tal vez para ustedes vaya el comentario, ¿cómo visualizan ustedes que pudiéramos eventualmente robustecer estas cadenas de frío que tanto adolece el país para poder llegar al consumidor final en las grandes urbes del país? Creo que esa es una limitante. Ustedes imbuidos en este negocio de la comercialización doméstica, ¿cómo visualizan pragmáticamente qué nos hace falta? ¿Qué tipo de uniones, qué tipo de, no sé, financiamiento o gremios se pudieran hacer para concretar esto y hacer llegar ese camarón a estas ciudades donde está el consumo? Porque efectivamente, si quiero camarón yo tengo que ir a Costco a comprar una bolsa de camarón de kilo y medio porque voy a los mercados locales y la calidad es un producto flácido y digo, esto no es camarón. Bueno, los que hemos probado camarón de Sinaloa, de Sonora y Nayarit no lo queremos consumir. Entonces, ¿cómo visualizan ustedes aterrizar esta estrategia? Bueno, yo creo primero que nada nosotros tenemos que creernos que somos los mejores productores y tenemos el mejor camarón. Tenemos que cambiar la percepción del consumidor. Ya lo hemos comentado y ustedes también en cuanto al contenido proteínico del camarón. Todavía existe la percepción de qué tan bondad o qué tan malo puede ser para la salud. Les decía que tenemos que creernos que nosotros producimos el mejor camarón, pero tenemos que hacérselo llegar de esa manera a la gente. O sea, tenemos que de manera conjunta productores, proveedores de nuestros insumos más importantes, como ya lo comentaba aquí Oscar y David, alimentos, pues larvas y demás. Obviamente los eslabones hasta llegar al consumidor de manera integral hacer promoción, promoción, promoción y fomento al consumo. Por un lado y por otro lado el productor, incremento, incremento de la producción con eficiencia y competitividad, cuidando los costos, porque si bien ahorita estamos derrochando y alegría por los precios, debemos de ser conscientes que la competitividad no es precisamente el precio alto, sino en cualquier época de altas y bajas en un producto como el nuestro debemos de estar preparados para ello. Muy bien. Y la verdad es... Oscar, ¿no tienes algo en relación a la capacidad de proceso? Sí, la siguiente... Ya nos está ganando el tiempo, ¿eh? Sí. A la siguiente, el reto que viene. Sí, ahí está, la implementación de biotecnologías en los procesos productivos podría mejorar los rendimientos, tenemos que mejorar los rendimientos, actualmente nosotros tenemos un proyecto de producir más camarón, ya no en extensión, sino hiperintensivo. mejorar la dinámica de la industria y su relación a la oferta y la demanda interna como externa. El mercado no está a mi disposición. Una de las partes, una de las estrategias que nosotros hacemos es qué ocupa el mercado y cuándo lo ocupa. Yo soy un cazador de mercado. Me fijo y estoy atento a leer qué lectura me da el mercado a mí para producirlo y lo produzco antes que mis compañeros acuacultores. Eso no es un secreto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues inversiones, ¿verdad? Estructurar para maternidades, sembrar más a un gramo o dos gramos para que los nichos del mercado podamos atenderlos. Y aquí viene la pregunta que Jesús que voy a ampliar. Dice, la causa principal del subdesarrollo de una región o un país es el tamaño insuficiente del mercado local. México tiene un potencial tremendo para consumir camarón. Tremendo. ¿Cuánto es nuestro techo? No lo sabemos. Pero cada día va a consumir más camarón. Tenemos que prepararnos nosotros para ello. Ecuador tiene un problema. Ecuador entre todas sus bondades producir esas mil toneladas de camarón. El mercado se asfixia y las calidades se bajan. Tienen que pegar mucho camarón actualmente. Solamente la exportación que exportan a 50 países del mundo a Birmania, a Rusia, exportan a 50 países mínimo. Ecuador 2 mil, 3 mil toneladas, países pequeños que nosotros no hemos tenido ni acceso siquiera. La visión es el mercado doméstico y continuar con la exportación pero necesitamos ser más competitivos y que no haya un subdesarrollo para que estimulemos nuestro mercado, que encuentre Jesús donde esté en el sureste que ahora ya está retirado, encuentre camarón mexicano y de buena calidad. Los compradores de camarón de mucho volumen encuentran ese problema, venden camarón de baja calidad en el sureste mexicano, en el DF, segundas, terceras, respetemos a los productores mexicanos, busquemos el respeto de nuestro camarón, procesándolo nosotros mismos y proponiéndoles a cadenas, a distribuidores más calidad de nuestro producto. de esa manera pienso que estimular el mercado, ser más competitivo para también el mercado internacional y tenemos en Sonora nada más 300 mil hectáreas con vocación acuícola y solamente sembramos 26 mil hectáreas. Ese es el potencial que tenemos y esa es la tarea y el reto que tenemos por delante. Muy bien, nos gana el tiempo, no sé si tengamos una pregunta más, si alguien del auditorio, el compañero tiene rato. Buenos días, yo me abonazo del tram, vengo aquí de congeladora beca, vengo representando aquí a Corporativo Oro. Pues más que nada, por ejemplo, nosotros lo que hacemos si no tenemos un mercado de exportación, tratamos de tener la mejor calidad que hay para México, tenemos ahí producto de todo este tipo de calidades para poder vender aquí en México la mejor calidad que se pueda, por ejemplo, si no exportas, aquí en México lo puedes vender de una mejor manera, si tienes mucho volumen por parte de otros colegas, de otras granjas, otras plantas de proceso y tú miras que tienes mucha competencia, pero si manejas buena calidad de producto, lo trabajas bien en granja, lo trabajas bien en planta, pues el cliente, ¿qué va a pasar? Te va a venir contigo y siempre te lo va a querer comprar y ¿qué va a pasar? Va a querer tu marca, va a querer tu producto y siempre, y siempre va a estar ahí contigo, ¿no? Y de otra forma, si no tienes una forma de poder vender tu producto, ¿qué pasa? Si tienes granja, lo puedes cambiar por diésel, lo puedes cambiar por otro valor que te puede generar o te puede reducir un costo o un gasto. Si debes alimento, puedes platicar con tu proveedor de alimento, no mira, te lo puedo cambiar por camarón y así reduzco un poquito lo que te debo y son estrategias empresariales que puedes hacer tú como como administrador general para poder reducirte un poquito lo que es tu gasto y bajar y quedarte medias y no tener una utilidad tan baja, pues, ¿me entiendes? Son estrategias que puedes hacer como empresario, como emprendedor, como un granjero, como un plantero o lo que sea, ¿no? Es lo que podemos hacer, es lo que le puedo recomendar a todos ustedes como están aquí como granjeros, como planteros, es lo mejor que se puede hacer, pero no muchas veces no muchas veces el proveedor te lo quiere adquirir porque va a tener para venderlo también y lo va a almacenar y cosas así, pero si al proveedor le gusta tu producto, es de buena calidad y le parece bien, pues, te lo va a adquirir y pues, ahí vas a tener un buen negocio para ti mismo, ¿no? Muchas gracias por la aportación, muy bien. Pues sin más, tenemos ya, el tiempo nos ha ganado, 60 minutos exactos, muy puntuales. Nuevamente, les agradezco muchísimo al panel, a productores, empresarios que tengan el valor y el gusto de venir a compartir sus experiencias, son de las vivencias más grandes que ha hecho el CONACUA. Gracias a los tres y más adelante. Gracias. 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 Gracias.